Noche de los Mejores Me ha recibido con mucho amor, mucho cariño y desde hace 21 años estamos en esta gran ciudad. Esta es una de las empresas que más trabajo y oportunidades laborales le ha dado al municipio. Hablemos de esa importancia y de cómo se ha venido fortaleciendo en los últimos años este centro comercial que sigue ampliándose y dándole la oportunidad no solamente a Tuluá sino a todo Colombia de mostrar lo positivo que hay en el municipio. Pues mira, actualmente tenemos 30 almacenes a lo largo de 6 departamentos de Colombia y desde hace 21 años creímos indeclinablemente en Tuluá y en el desarrollo del Valle del Cauca en general. Estamos muy complacidos y muy orgullosos de seguir atendiendo esta región del centro del Valle. El centro comercial Tuluá La Catorce siempre viene fortaleciendo el comercio tulueño y en general Vallecaucano. ¿Qué decirle a otras personas para que sigan innovando, trabajando en sus proyectos para que algún día así como usted reciba este importante reconocimiento? La economía en general, el progreso que trae el comercio es innumerable, las ventajas que representa para una gran región y La Catorce construye ciudad y desarrolla y acompaña el progreso de todo Colombia. Gracias por acompañarnos y felicitaciones no solamente por su reconocimiento sino porque este año cumple un nuevo aniversario y lo van a celebrar por lo grande. Muchísimas gracias y los llevamos en el corazón y Tuluá enamora. Claro que sí, sigan ustedes conectados con este importante reconocimiento que se vive en la noche de los mejores. Noche de los mejores.